Queridos compatriotas de toda la República del Paraguay, oficialmente ya hice el pedido donde solicito al Ministerio de Educación que retire el programa de transformación educativa. Primero porque no es la forma, no es el momento, no podemos aceptar imposiciones del extranjero, de ONGs, y he visto la preocupación de muchos padres. Tú a ser comunidad educativa, docentes, por eso pido que se retire. La Constitución Nacional del Paraguay consagra a la familia como la base de la sociedad. Vamos a defender la familia paraguaya hasta el final. Fuerza, la lucha continúa. Cuenten conmigo.